En conferencia de prensa se presentó la carrera Viva México, la cual se realizará el próximo sábado 13 de septiembre en punto de las 17.30 horas por las principales calles de la ciudad. Se trata de una carrera temática en donde los competidores se podrán disfrazar como activo de las fiestas patrias. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en calzada por frío días 239 con una cuota de inscripción de 200 pesos, la cual incluye un kit con playera, bigote, matraca y número para la competencia. El objetivo de la carrera temática es incentivar a la sociedad oaxaqueña al deporte a través de la convivencia. En la carrera también se podrá disfrutar de una activación física ponte al 100. Padre MVM Deportes, Yair Toledo.